Ella siempre está cambiando de friends, friends Ella quiere tumbarse a mi gang, gang Ella nunca va a olvidar mi name, name Ella tiene fa aquí del Spring Break, hey Spring Breaker, Spring Breaker Tú eres una Spring Breaker, Spring Breaker Tú eres una Spring Breaker, Spring Breaker Tú eres una Spring Breaker, una Spring Breaker Me viene la short y así por lo pronto me dice Vanity hazme un churumbel Yo la miro como quien mira al tonto que se pilla hierba sin comprar papel Mami, mami tú estás a otro nivel, mami, mamita tú eres mi gel Yo sé que tú quieres cambiar de aires mami dinamita vente de spring break Ella me mira como si tuviera dinero manito y eso no es así Ella se pincha el canudo tuviera como si tuviera recetas pa' whiz Ella se que vio Raya Panamera y me dijo que quería hacer cosas así Que la cogiera, que me la cogiera, lo dice de veras, ella es así Let's get it, ando de bifeo pero chilling, me tiene loca con ese booty I feel it I know that you fucking wanna be me, cause you like me see if I really have a melee Oh shit, you should feel so silly, and I feel I'm killing So many hoes around me, cause I'm always winning Ella siempre está cambiando de friends, friends Ella quiere tumbarse a mi game, game Ella nunca va a olvidar mi name, name Ella tiene pa' aquí el spring break Spring breaker, spring breaker, tu eres una spring breaker Spring breaker, spring breaker, tú eres una spring breaker Spring breaker, tu eres una spring breaker Una spring breaker ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!